El 3%, el 3%, que van a gozar, el 3%, el 3%, se van a importar. Son los políticos del 3%, de Cataluña y de Madrid también, esta trama es que es la caña, se extiende por toda España. Gente importante sin ningún pudor, que mete mano en la administración, ganando millones por las comisiones, cobrando el 3%. El 3%, el 3%, que van a cobrar, el 3%, el 3%, se van a importar. Yo te voy a contratar, tú me tienes que pagar, y nos vamos a borrar, el freno fuerte lo voy a echar. Esto no es algo casual, ya lo dijo Paragán, las morfiras que han pegado, es que eran algo habitual. Son los políticos del 3%, jodo que tíos se lo hicieron bien, cobrando adjudicaciones, que cuadrilla de cabrones. Son los políticos del 3%, representantes del propio gobierno, ganando millones por las comisiones, cobrando el 3%. El 3%, el 3%, el 3%, que van a cobrar, el 3%, el 3%, se van a importar. Yo te voy a contratar, tú me tienes que pagar, y nos vamos a borrar, el freno fuerte lo voy a echar. Esto no es algo casual, ya lo dijo Paragán, que morfiras que han pegado, el freno fuerte lo voy a recobrar. ¡Gracias!